Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, rica y evidentemente a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto compartir con ustedes este sermón que se titula ¿Cómo controlar el enojo? ¿Cómo controlar el enojo? No levanten la mano, ¿verdad? Pero creo que todos aquí, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido este sentimiento que nos ha ayudado a expresar nuestra emoción y nuestro carácter. Sin embargo, hermanos, es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que Dios quiere que controlemos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace responsables de cualquiera de estos sentimientos. ¿Quién puso estos sentimientos ahí, hermanos? ¿La nada? ¿Una explosión? ¿La evolución? Dios. Hermanos, la materia no puede crear sentimientos. La materia no puede crear pensamiento. Y Dios tuvo que ser ese ser todopoderoso, nuestro Dios, que nos ha dado ese privilegio de expresar nuestras emociones y nuestro carácter, ¿verdad? Mucha gente lo llama el apellido, pero que tiene que ser responsabilidad nuestra de controlarlo. Dios nos ha dado pautas para saber cómo manejar todos estos sentimientos, de experimentar y expresarlos todos los días. Sentimientos como el lloro, la alegría, el deseo por estar con su amado o con su amada, ¿verdad? También los antojos y el deseo de comida, de, se me antoja, ¿verdad?, un mole, se me antoja unas enchiladas, se me antoja, ahora, este, tomar una limonada, una limonada mineral o agua, etcétera, etcétera. Todo ese gusto que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, dice, lo puedes hacer, pero aprende a controlarte, incluyendo el enojo, incluyendo, muy importante, el enojo. Todos estos sentimientos, hermanos, nos ayudan a desahogarnos, pero debemos de establecer límites sabios que Dios nos da en su palabra. Dios nos da pautas en su palabra para no caer en situaciones que nos lastimen o que lastimemos a otros. Dios, cada uno de nosotros, hermanos, podríamos de decir, podríamos, yo conozco a una persona que todavía está enojado conmigo, o yo todavía tengo este resentimiento, estoy enojado por lo que me hicieron hace un día, hace una semana, hace un año, hace una década, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo este sentimiento, hermanos, Dios quiere que aprendamos a controlarlo. El día de hoy, hermanos, quiero que nos enfocemos específicamente en el enojo, y sin duda alguna, hermanos, todos nos hemos enojado en nuestras vidas. No levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿quién amaneció hoy enojado? ¿Verdad? O ¿quién venía apurado? Ya me apuró este, ¿verdad? Se me quemaron la comida, no me hiciste el desayuno. Y todo esto, hermanos, puede causar en cuestión de segundos un grave problema. Hermanos, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, el enojo es una emoción humana totalmente normal. Y por lo general, hermanos, es saludable. No obstante, no obstante, cuando perdemos el control de esta emoción, se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas. Eso lo dicen los psiquiatras, hermanos. Un natural que nos vamos a enojar. Va a haber algo que no nos va a parecer de lo que está sucediendo, de lo que me hicieron, o le hicieron a alguien de mis seres queridos. Y Dios lo habló. Dios dijo, sí, puedes enojarte. Es más, te puedes airar. Aquí está el enojo, tú te puedes airar hasta acá. Pero, no peques. O sea, Dios nos da la orden de enojarnos, de airarnos, pero le puso límites. Hermanos, voy a hacer esto con ustedes. Si usted analiza, hay gente que es mecha corta. Yo a veces pregunto, ¿vale la pena por lo que se enojó? ¿O por lo que nos enojamos? Bueno, eso ya es usted y con el que se enojó, ¿verdad? Proverbios 16.32, hermanos. Proverbios 16.32, dice el rey Salomón, mejor es el que tarda en airarse que quien, hermanos. Que el fuerte, aquí está hablando el que tiene la capacidad, no solamente física, sino de estrategias para gobernar o establecer su reino sobre una ciudad. Vigiló añade, relacionado a esto, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es mejor el que es pacífico, tranquilo, que el que está fuerte, dice, yo puedo, y aquello, y más allá. Dice, y todavía es mejor aquel que sabe controlar lo que nadie ve. ¿Qué es eso, hermanos? Su espíritu. O sea, usted puede, hermanos, ¿verdad? Estar como una olla hirviendo y con su cara, ¿verdad? De que me caes bien, no hay ningún problema, pero dentro de ti un resentimiento que quieres explotar por el enojo que está causándote hasta úlceras, ¿verdad? En tu cuerpo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, quiero que veamos rápidamente, porque la Biblia así lo habla, algunos de los factores, ese es el primer punto que vamos a ver, algunos de los factores que puede causar el enojo. La verdad, hermanos, es que no siempre es fácil controlar el enojo. Y no estoy aquí, hermanos, para categorizarle o decirle que sí, que no, o como juez, ¿verdad? Oiga, díganle a mi esposo, es que mi esposa, esto no me lava, no me plancha, no me da de comer, ¿verdad? La verdad que yo quiero no tiene la temperatura que yo quisiera que tuviera mi comida, etcétera, etcétera. O en el trabajo, ¿verdad? Podemos, varios factores. Y la verdad, no siempre es fácil controlar el enojo, hermanos. Pero entendemos que cada factor o situación pueden detonar esta emoción. Es más, hasta ir manejando. ¿No le ha pasado a usted? Dios mío, este hombre o esta mujer que no sabe manejar. ¿Cómo que va en el celular? ¿Cómo que está haciendo esto, aquello? Y comenzamos, ¿verdad? A tener ese sentimiento y no hay ningún problema si sabemos cómo controlarlo. Hay gente, hermanos, que vive frustrada, indignada, desesperada, todo le irrita, es mecha corta, ¿verdad? No le puedes decir nada. Hay gente que nada más va a volar la mosca o se pone a enojar, o se pone a llorar. Así hay personas, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, su reacción ante las cosas a veces son explosivas. La pregunta es, ¿es agradable? ¿Le ha gustado a usted, verdad? Ya quizá le puso nombre a esa persona. ¿Le gusta estar con ese tipo de personas? El apóstol Pablo escribe a los Efecios, capítulo 4, y da una lista de cosas que hacemos usted y yo todos los días. Todos los días lo vemos o lo escuchamos de alguien que lo ha hecho. Y tienen reacciones, hermanos, que está la gente siempre desesperada, indignada, hay gente que tiene delirio de persecución, ¿verdad? Y todos me ven, y todos me persiguen, y todos quieren hacerme esto. La envidia, hermanos, la Biblia nos presenta que si no decidimos y aprendemos a controlar nuestro enojo, puede ser destructivo. ¿Sabe quién fue el primer ejemplo y grave de una persona que se enojó a tal grado de convertirse en un asesino? Caín. Caín. ¿En serio, hermanos? El enojo puede ser destructivo. Este ejemplo de Caín, hermanos, ¿por qué se enojó Caín? Porque no ofreció lo que Dios ya le había pedido. Dios dio la orden de exactamente qué debías darme. Era un animal, la vida. Yo, tu comida no es una ofrenda, qué bueno, sí, pero cuando vienes a presentarte de mí para pedir perdón es un animal. O sea, Caín pudo haber dicho, hermano, tú trabajas eso, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi fruta, aquí está mi verdura, dame uno de tus buenos corderos y dámelo a mí. Esto me doy de ofrenda a Dios, pero a Dios él quiere que yo me presente de él por mi pecado con una ofrenda animal. Él se los enseñó. Dios le dijo, hermanos, ¿quién vistió a Dani y a Eva? Dios. ¿Y cómo los vistió, hermanos? Con pieles. Había muerto esos animales. Dios se los enseñó. Pero Caín hizo su voluntad y se enojó tanto a tal grado que Dios le preguntó, ¿por eso te enojas? ¿No le hizo esa pregunta a Dios? ¿Por eso te enojas? Si hubieras actuado bien, ¿no hubieras estado todo bien? Hermanos, en el enojo, Dios muchas veces lo confronta y nos dice, vale la pena que te lo... Y hay gente que puede decir sí. Y no ha pasado. Es que tú sabes lo que me hicieron, Dios. Es que mira aquello. Y por eso Dios puso de ejemplo a su hijo. Y dijo, mira, yo pude haberme enojado de una manera tremenda como trataron a mi hijo. Le escupieron, le clavaron a una cruz, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, le bofeteaban, le arrancaban los pelos de la barba y preguntaban, profetiza, ¿quién fue él? No es eso para causar enojo. Y Dios, mire, dice la Escritura, que se quedó en silencio el Señor Jesucristo y Dios Padre también porque era necesario que así aconteciera. La envidia, hermanos, es un resentimiento, la traición, el robo, el engaño, las malas noticias son algunos factores de los más comunes que traen como consecuencia nuestro enojo, hermanos. Ahora quiero que veamos, hermanos, cómo la Biblia nos enseña personajes que se enojaron de tal manera que estuvieron a punto de cometer gravísimos errores. Ya vimos, hermanos, a Caín. Pero existe otra clase de enojo, hermanos, que está relacionado a la maldad o a la injusticia, pero que de igual manera debemos aprender a controlar. El primer ejemplo que tengo es 1 Samuel 25. Si se acuerdan ahí, David y sus hombres habían cuidado de todas las pertenencias ovejunas, ¿verdad?, vacunas de Naval. Naval. Su esposa Abigail, si se acuerdan, David, bueno, al ver que escaseaba el alimento, que no tenía ya que ofrecerle a sus hombres que no habían tenido a quien pudieran quitarle eso, ¿verdad? Él dice, bueno, nosotros somos el protegido, vamos con Naval, manda a unos mensajeros y dice, por favor, mira, nosotros somos protegidos, hemos recibido escudo, muralla, por eso ha crecido tu negocio, porque lo hemos protegido. Por favor, vamos de comer. Y Naval se enojó. ¿Cuál fue la reacción de David, hermanos? Lo mato. Así fue, hermanos, o me equivoco. Lo mato. Y vénganse, vámonos, sobre el de ellos. Y Abigail, una mujer sabia, inteligente, baja y le dice, por favor, perdónanos, no le tomes en cuenta el pecado a Naval, ¿verdad?, es un insensato, un necio, aquí, mira, yo vengo y te pido perdón por él y por toda la familia. ¿Y qué dice David, hermanos? Si no me hubieras detenido, yo hubiera cometido un grave mal. Pero lo que más le pudo, hermanos, es cuando Abigail le dijo, no sea que en un futuro el puro rey tenga en sus manos sangre. Así le dijo, y eso, yo, hermanos, eso es algo muy personal que llegó al corazón de David y dijo, ¿cómo puede ser posible que mi enojo en un futuro me cause problemas? ¿Sí se va? ¿Me va siguiendo, hermanos? Así Dios nos quiere detener y nos quiere decir, ten cuidado con tu enojo. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Mire, ya tengo un año, dos años y me han dejado de hablar mis hijos, ¿sabes qué? Me han engañado, me robaron, toda esa tranza que me hicieron me cae muy mal. Fue injusto. Lo que me hicieron a David fue injusto o no. Y David dijo, es verdad, tengo que controlar, gracias, Dios me va a hacer justicia y al día siguiente ¿sabes qué pasó? Naval cae muerto cuando le da la noticia a su esposa, ¿sabes una cosa? Esto pasó, le voy a decir que le di eso y con él y se murió. De enojado. Un infarto, ¿verdad? Le dio a ese hombre así fulminante, se quedó trabado, dice que se quedó. Todavía le quedó un poquito, ¿verdad? No fue fulminante porque todo el día quedó un poquito, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, eso es lo que nos enseña la vida, la Biblia. Otro ejemplo, hermanos, tenemos a Pedro. Pedro es una persona impulsiva, muy impulsivo, hermanos. Cuando toman la exigencia de Jesucristo, dice Mateo 26, del 50 al 54, ¿qué hace Pedro? Ahora, a ver cómo nos toca, ¿verdad? Saca la espada y le corta la oreja. ¿Por qué la oreja, hermanos? Algunos comentaristas dicen que él iba a matar, él iba a matar, pero Manjo, ¿verdad? ¿Qué hace? Entonces, le da la oreja, porque si no, qué puntería, ¿verdad? Si no, qué puntería, Pedro, no. Él quería matar. Hermanos, si va la espada hacia la cabeza, ¿está bien el propósito? ¿Matar? ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Fíjense lo que le dice el Señor Jesucristo, el que mata, guarda esa espada, Pedro, porque el que mata a espada, o a hierro, ¿verdad? Dice otro evangelio, a espada morirá, o a hierro morirá. Cristo está dando el ejemplo más claro del problema de nuestros enojos. No seas impulsivo, Pedro. Guárdate eso, tranquilízate, porque si tú no te detienes, no te controlas, te vas a meter en problemas más graves. La envidia, perdón, esto es importante de entendernos, quiero leer algunos pasajes rápidamente, nada más que veamos algunos factores que la Biblia dice respecto al enojo. En Proverbios 14, 14, 29, Proverbios 14, 29, dice, el que tarda en airarse, ¿cómo le llama armado? Es grande, ¿en qué cosa, hermanos? En entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necesidad. Mateo 21, hermanos, quiero leer Mateo 21, 12 y 13, quiero que veamos qué fue lo que sucedió en este momento y por favor, síganme con mucho cuidado porque este es un enojo que Dios permite. ¿Por qué, hermanos? Porque es por el pecado, es un enojo por el pecado. Ahí está, ¿verdad? Tu hijo, ahí metiendo pornografía, borracho, para mí, si tú no te enojas, ¿verdad? Dice uno, que a mi mamá no le importa, a mi papá no le importa, lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿sabe qué, hijo? Aquí no se mete, aquí no hace esto y se va de aquí. Eso Dios lo permite. Píjense lo que pasó, imagínense esta escena, Mateo 21, 2 y 30, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los campistas. O sea, llegó Cristo, a ver, a ver, a ver, todos ustedes, ¿verdad? Bola de ladrones. Imagínense eso, hermanos, que salieron las noticias. ¿Qué iban a poner a Jesucristo? Intolerable. Sí, fanático, no quiere nada de Dios. ¿Cómo se atreve a tumbar todo aquello que iba a ser ofrecido a Dios? Pero Jesús, hermanos, dijo, aquí es una cueva de ladrones y volcó las mesas, hermanos. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo? Enojado. La pregunta es, ¿pecó? ¿No? Hebreos 14, del 12 al 16, dice, tuvo todas las tentaciones, pero no pecó. Cristo se enojó. ¿Se nos permite enojarnos entonces? Sí, hay factores que nos van a enojar, pero hay que ser muy sabios en cómo manejar esto. Fíjense lo que dicen, hermanos, y las sillas y los que vendían palomas, y de los que vendían, y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y sabe qué hizo después de eso? Sanyó a enfermos. Y vinieron a él en el templo, o sea, lo sacó de ahí, va al templo todavía porque él estaba en el atrio, entra y dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y lo sanyó. O sea, que hizo, se enojó, pero no fue un impedimento para que aquellos que tenían una necesidad se acercaran a él. Hay gente que está echando la cara, ¿verdad? hasta le cambia, se le frunce el seño. ¿Ya sabes por qué tienes esto? Y todo esto, hermanos, dice la Biblia, te permito que te enojes, pero por sabias razones. Le va al siguiente, hermanos. Colosenses 3, 21, hermanos, este es uno de los pasajes que muchas veces, ¿verdad? Hasta los hijos lo pueden mal entender, donde el Señor, el apóstol Pablo, nos dice a los padres, esto es hacia los padres, Colosenses 3, 21, ¿qué dice? Que lo pongan a leer, ¿qué dice? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Muy bien. La palabra exasperar significa, o tiene la connotación siguiente, que como padre tengas un poco o nulo interés por la vida de tu hijo. Papá, eso, cállese, ¿verdad? Oye, tengo esta, cállese, mi madre, váyase allá con su mamá, eso es exasperar. Eso, que no le prestes atención a tu hijo, para que después lo desanimes. Ah, pues ya para qué voy para mi papá, mi papá, mi mamá, nunca están para mí, siempre están enojados, siempre están de pleito, les digo algo, ¿verdad? Y se enojan, no puedo confiar en ellos, eso es exasperar. Pero cuando un padre le dice a su hijo, ¿sabe qué hijo? Eso no está bien. Y aquello, ah, pero todo me regaña. No, eso no es exasperar, es corregir disciplinar. Pero hay una línea muy de gana, ¿verdad? Donde uno dice, capzón, tonto, menso, y, bah, es una línea muy delgada entre corregir y no tener interés por tu hijo. Si tú le dices a tu hijo, no use ese vocabulario, sea respetuoso, sea honrado, haga eso. Ah, mi papá, para todo me dice esto, para todo me dice esto, qué bueno, siga lo haciendo, eso es disciplina y corrección. Exasperar es cuando no te importa, quítese el mojocillo, hágase para allá, no me importa, con su mamá, estoy aquí viendo la tele. Eso causa desamuno, ¿me explico? Eso es exasperar, no se trata de corregir y disciplinar, eso es muy diferente, pero cuando yo como padre no le presto tiempo, interés, no estoy ahí al tanto, ¿cómo te va? ¿Qué necesitas? Oye, papá, me pasó esto, vamos a hablar, oye, pero sí viste que tú hiciste esto mal, oye, no debiste haber dicho esto, no debiste haber aquí, y te enojas muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo que le dijo eso a su mamá? ¿Cómo que está diciendo esas majaderías? Eso no es exasperar, eso es corregir, así que para los niños, ¿verdad? Para los jóvenes, es una línea muy delgada, es verdad, porque tiene mucho que ver con cómo yo me controlo, o sea, si me enojo de tal manera de algo que hizo mi hijo, mi hija, y yo simplemente descargo mi enojo contra ellos a golpes o eso, bueno, eso ya no es algo, ¿me explico, hermanos? ¿me explico? Entonces, exasperar significa que como padre yo tengo un poco o nulo interés por la vida de ellos, y ellos se desayunan a tal grado que ya no les importa, no imponen, no demandan, o yo digo, porque soy yo, y porque así se va a hacer, y porque yo quiero, eso no es algo, eso no es nada, vamos a terminar, hermanos, por favor, en segundo lugar, ya vimos los factores, pero ahora vamos a ver el consejo de Dios, y con esto terminamos, honestamente, hermanos, el control del enojo no es fácil, no lo es, pero Dios nos da herramientas y consejos para lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo, fíjense lo que dice, por favor, Efesios 4, 31, Efesios 4, 31, bueno, voy a ver, perdón, ya me estoy brincando, 26 Efesios, vamos a, acá los Efesios filipenses, para que no te hagas hasta Apocalipsis, Efesios, capítulo 4, fíjense lo que dice, hermanos, 26, dice, airaos, pero no ve queis, entonces, se nos permite airarnos, pero fíjense, hasta le pone un límite, no te, no peques, y también le pone un límite de tiempo, ¿cuál es ese tiempo, hermanos? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, fíjense, va degradando, o sea, si usted sigue la psiquiatría, hermano, la psiquiatría, comienza a establecer, eh, orden del enojo, ¿verdad? Que estás indignado, frustrado, eh, te sientes impotente, estás enojado, estás airado, es un flemático, que por todo explotas, o sea, hay órdenes, hay niveles, y aquí Dios nos dice, airaos, pero no peques, y luego, que sea gradualmente, y no se ponga el sol, sobre tu enojo, contrólate, pero fíjense ahora, vean lo que dice el 31, quítense de vosotros, toda amargura, enojo, ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia, entonces uno puede decir, acá, me permites airarme, pero dices que me la quite, miren hermanos, la diferencia que se utiliza aquí, es que es una que ha sido guardada, reservada, dice Dios, si tú tienes en tu vida, enojo, o ira, con tus papás, con tu abuelito, tu abuelita, en el trabajo, ya tienes dos, con tu ex, etc, etc, dice, quítate eso, ya no, no guardes en ti, ira, ni malicia, te puedes enojar por algo, que sea válido, pero no peques, y luego, luego ponte, y reconcílate, y contrólate, no, pero si tú tienes algo guardado, del pasado, quítalo, te van siguiendo hermanos, o sea, Dios dice, quita de tu vida, el enojo, la amargura, la ira, los gritos, y maledicencia, así como toda, malicia, está todo eso relacionado hermanos, si, hay gente que se enoja, o está a irado, y aquí comienza a hacer hermanos, y a decir, maldiciones, y es, y quítese, y todo lo hemos hecho hermanos, verdad, aquí nadie se queda con eso, a Oriola, todos, lo hemos hecho, y necesitamos aprender, a controlar, eso, pide Dios, fíjense lo que dice hermanos, por favor, rápidamente, yo sé que son bastantes, pero síganme con su vista, en Ecclesiastes 7, 9, Ecclesiastes, Ecclesiastes 7, 9, dice, no te apresures, en tu espíritu, a qué, a enojarte, Salomón dice, no, te apresures a enojarte, porque el enojo reposa, en el seno, de quién es, Dios necio, Dios dice, que ahí me se va, en un enojo, no sabio, no prudente, lleno de maldad, y de pecado, según de Timoteo 2, 23, y 26, al 26, pero desecha, las cuestiones, necias, e insensatas, o sea, estás hablando, no, y mi verdad es en el no bueno, y yo sé lo mejor, y yo lo que digo, es la ley, ¿verdad?, sabiendo que engendran, hay gente, ¿verdad?, que le gusta la grilla, están pecar en buche a la gente, espero que no sea usted, ¿verdad?, todos lo hemos sido, porque el servo del Señor, no debe de ser, ¿cómo?, contencioso, no está buscando pleitos, sino amable para con todo, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre, ¿qué es mansedumbre?, control de tu vida, hijo, este cabezón, ¿verdad?, este nada más aprende a golpes, que con mansedumbre, corrigen a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos, a voluntad de él, entonces, ¿en dónde obran las contiendas hermanos?, ahí dicen, aquellos que están bajo el lazo, ¿de quién?, el diablo, de la voluntad, el diablo, Proverbios 17, 27, el que ahorra sus palabras, ¿tiene qué hermanos?, ¿tiene qué hermanos?, sabiduría hermanos, de espíritu prudente, es el hombre entendido, Proverbios 15, 1, la blanda respuesta, quita, la ira, la ira, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a levantar la voz, cuando nos la levantan?, pues a ver, a ver quién grita más fuerte, ¿verdad?, no te exites en manera alguna, hacer, perdón, la palabra áspera, hace subir el fútbol, Salmo 37, 8, deja la ira, y desecha el enojo, no te exites en manera alguna, hacerlo malo, Proverbios 19, 11, la cordura del hombre, o sea, estar cuervo, estar sano, estar inteligente, dice, del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa, ¿ve? si me ofendieron, el señor lo dejo en tus manos, ah, tú te encargas, tenme y se encarga, si me piden que hable, hablo, pero si no me piden, ahí dice, como acabamos de leer, ahorro mis palabras, Santiago 1, 19 y 20, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre, fíjense, la ira del hombre, no obra, la justicia de Dios, o sea, Dios dice, yo soy justo, y voy a hacerte justicia, pero si tú te enojas, y tomas tu justicia, por tus propias manos, no me voy a meter yo, y olvídate que me haga justicia, porque ahora voy sobre ti, porque ahora tú comenzaste a tener una actitud errónea, delante de ti, y finalmente dice Efesios 4, 32, antes, antes de que te enojes, antes de que te aires, si te doy permiso, pero no peques, y no que pase un día, antes de todo eso, dice, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios, os perdonó a vosotros, en Cristo, miren hermanos, Dios, tiene, todo el derecho, la autoridad, y la responsabilidad, de vivir, airado, contra el pecado, de nosotros, si sabía eso, verdad, pero en vez de eso, Él nos muestra, bondad, en mi mirada, ahí dice, no, muestra misericordia, y muestra perdón, pero Dios tiene, todo el derecho, y la autoridad, de vivir enojado, pero no lo hace, ¿sabe por qué? porque antes que eso dice, quiero ser bueno, misericordioso, y perdonar, ¿qué no debemos hacer nosotros también lo mismo? Controlemos el enojo de nosotros, aunque a veces parece así en las familias, no somos el enemigo de la familia, el enemigo está allá, pero hay unos que están bajo el lazo de la voluntad de Satanás, y el enojo causa dolor, como los animales, el animal, no sé cuántos de ustedes saben, ¿verdad? pero para ponerle freno, aquí hay un puente, ¿verdad? le dicen, ¿qué hacen para que el caballo haga caso? ¡Ándele! y cuando el caballo siente, ¿qué hace? se le viene, y por eso Dios dice, no seáis como el muro, que hasta que venga el golpe, o venga el dolor, vas a prender, no hagamos eso, dice Dios, aquí están las herramientas, los factores yo no te los puedo cambiar, y no lo voy a hacer, porque tú necesitas controlar, que yo no te voy a controlar, tú necesitas, yo te voy a ayudar, ahí está el Espíritu Santo, te voy a hacer de vida, inteligencia y herramientas, pero tú eres responsable, antes, se venipo, y se ven cordioso, y perdona, reserva tus palabras, no respondas de la misma manera, y contrólate, y dile a Dios, Señor, esto me causa mucho enojo, si tú sabes que estoy erudiendo por dentro, pero no quiero pecar, no quiero pecar, que le carguen el rayo, ¿verdad?, que lo atopeguen, no pegues, tranquilízate, porque esto es de Dios, es mi deseo, hermanos, que como hijos de Dios, comencemos a vivir de una manera salvia, todos los días, en el nombre de Jesús, que así sea, hace dos mil años, hermanos, Jesucristo, Dios envió a su hijo, para que su vida, no fuera descargada, sobre toda la humanidad, y todos aquellos, que reconozcan que hemos pecado, y hemos ofendido a Dios, y lo hemos hecho enojar, dice Dios, los perdono, si me piden perdón, si vienen a mi hijo, y lo aceptan, como el único sacrificio, que yo puse, para la salvación de sus almas, y comienzan a creer, y a vivir, bajo mis criterios, yo me comprometo, a que mi vida, no sea descargada, sobre Dios, porque los veré, a través de mi hijo, Cristo Jesús, pero todo aquel, que me rechace, no habrá otra opción, mi ira, se descargará, sobre todos ellos, porque han violado, mis leyes, eso lo dice Dios, entonces, vengamos a Dios, y digamosle, Señor, sin duda, mi vida, mis acciones, mis pensamientos, han causado el nojo en ti, pero tú me amas tanto, y muestras tu bondad, mi misericordia, que hace dos mil años, perdonas mis pecados, y yo me arrepiento, y dígale al Señor, te pido en esta hora, ten misericordia, perdóname, sé bueno con mi alma, porque yo también, comenzaría a perdonar, y a desechar, quitar, de mi vida, toda, engaño, vida, enojo, maledicencia, y toda malicia, y antes, también, tú lo hiciste conmigo, voy a ser bueno, misericordioso, y perdonador, en el nombre de Jesús, amén, amén. 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 Amén.